En las calles de la ciudad de Aguascalientes, los semáforos sí están conectados en serie, confirmó la Dirección de Tránsito Municipal para dar agilidad a los conductores. Por mencionar un ejemplo, si un conductor viaja a 60 kilómetros por hora, puede llegar en línea recta pasando nueve semáforos en menos de cinco minutos. Sí, tenemos corredores en diferentes partes que cubrimos casi el 80%, que están centralizados todos los semáforos, entonces los tenemos coordinados. Son los tiempos, nosotros manejamos tiempos, no es sincronía, porque sincronía sería que se apagaran todos al mismo tiempo y se prendieran todos al mismo tiempo. Entonces son los tiempos que manejamos entre semáforo y semáforo, que es a lo que se refiere, me imagino. En algunos corredores, los automovilistas deben frenarse mucho en los semáforos, porque se encuentran realizando obras de remodelación en las líneas de obra pública y eléctrica. Si respetamos el límite de velocidad que nos marcan ahí las ineréticas, que está también colocada en estas arterias, yo le aseguro que sí, sí se iría, en cada corredor está calculado para ir a esa velocidad y que no le toque el alto. Aquí lo que pasa es que luego estas vías son colectoras. ¿Qué quiero decir con esto? De que hay calles perpendiculares que ingresan a estas vías y obviamente entran en destiempo y van a llegar al semáforo y les puede tocar, así como les puede tocar verde, les puede tocar rojo. En este caso pide la Dirección de Tránsito Municipal prudencia a la hora de conducir y respetar los límites de velocidad para que tengan mejor agilidad en los corredores y no haya problema con el retraso vehicular. Con imágenes de Jesús Hernández Paninformativo, Jesús Peralta Medina.